Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo análisis de personajes Hoy estamos aquí para hacer análisis del nuevo Kakashi, que la verdad, tal y como estaba preparando el análisis Me ha flipado la carta, o sea, me ha encantado No sin antes mencionaros de que hoy voy a estar en directo, tenéis el enlace en la descripción Twitch.tv barracatsinigrat Estaremos probando este Kakashi y también farmeando otras cositas mientras hablamos de anime Hoy he preguntado un par de cositas por Twitter porque quiero verme otro anime posteriormente Al que me estoy viendo ahora mismo, que sería Meidenavis Y me gustaría tener vuestras recomendaciones, que sé que sabéis muchísimo más que yo de esto Yo al fin y al cabo me estoy iniciando en el mundo del anime Y bueno, quiero saber vuestras opiniones antes de empezarme otra serie Así que, si queréis darme vuestra opinión, tenéis abajo en la descripción el canal de Twitch Twitch.tv barracatsinigrat Es totalmente gratuito y hago directos ahí todos los martes, jueves y domingos a las 7 de la tarde Aunque hoy se habrá retrasado un poquito más por estar preparando este vídeo Que lo habréis visto a las 7 y media de la tarde, así que insisto Si estáis viendo este vídeo, pasaos por el enlace que tenéis en la descripción Que estaremos en directo, así que nada Vamos a empezar con un análisis de Kakashi que me ha flipado Insisto, me ha encantado esta carta De nuevo, empiezan a utilizar mecánicas, empiezan a innovar con las mecánicas Y es algo que me llama muchísimo la atención Y a pesar de que no es algo como tal nuevo No es algo como tal que traiga el personaje Que sea algo que no hayamos visto en el momento hasta el juego Pues sí que tiene mucha, mucha gracia Y que si le ves el punto bueno, el punto positivo Vamos a ver que tiene mucho sentido y muchas formas de jugarlo este Kakashi Así que sin más vamos a empezar Recordad que es una carta de Blazing Bass Cabeza de cartel del próximo banner de PvP Que bueno, ya os dije que las cartas Featured están bastante bien A pesar de que no quiero tirar al banner Pero es que la verdad es que el Kakashi es muy bueno, insisto Después de ver lo que hace Kakashi Me planteo incluso tirarle Me podría plantear tirarle Aunque igualmente creo que no debería Pero ya os digo que me parece increíble la carta Y lo que puede llegar a hacer Pero bueno, vamos al lío Empezamos como siempre con el arte Esta es la carta de 6 estrellas Que también va a ser muy interesante de cara al PvE Ya sabéis que en el PvE estas cartas llegan a menos 28 de coste Con lo cual es una carta más que interesante Una carta Wisdom de menos 28 de coste cuando tiene todos los dupes Y que pega una auténtica barbaridad Pero bueno, como os mencionaba, el arte me gusta muchísimo De nuevo, estamos un poco tensos Yo por lo menos estoy un poco tenso Con el hecho de que siempre prostituyan a los mismos personajes Me aburre que siempre sean los mismos personajes Dentro de nada sale un Kankuro nuevo Y podría haber sido un Kankuro de Blazing Bass Podría, perfectamente Sé que entiendo, me entiendo perfectamente Que al fin y al cabo la gente quiere a los personajes principales La mayoría de las personas Y que la empresa lo sabe Mucha gente a lo mejor al ser un Kankuro no le tiraría Mientras que al ser un Kakashi mucha gente la va a tirar Porque Kakashi es el personaje favorito de muchas personas Pero creo que debería innovar más Gente, que queréis que os diga Igualmente la carta es una auténtica preciosidad Tanto el arte de 6 como el de 6,5 Como el de 5 Aunque el de 5 ya sabéis es un poco simplón Pero está bastante, bastante chulo La carta es una auténtica preciosidad Ahí tenemos como siempre las animaciones Partiendo de su... De su Raikiri Salen unos cuantos rayitos No es la gran cosa, la verdad Es bastante simplona Pero está chula Ya os digo La carta en sí me parece una auténtica preciosidad Nos pasamos directamente con las estadísticas Que son 2.068 de vida 1.838 de ataque Que luego veremos que van a aumentar Bastante Y por otro lado El rango largo Lo cual está bastante bien Y luego veréis por qué Y el coste de 56 a 28 Insisto Todos los dupes hacen que esta carta Se convierta en una carta de menos 28 de coste Muy interesante de cara a este tipo de equipitos Pasamos con la field skill Reduce la speed de los personajes Wisdom Entre 30 y 40 Esto está muy orientado Muy, 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 muy orientado A la próxima fight kagalik Que recordad Será de personajes Wisdom chetados Así que Está muy pensado para ello Me da rabia Porque al fin y al cabo Tiene el mismo error que tuvo Killer B Y es que está muy orientada A una fight kagalik en particular Hace muchísimo daño Contra sus enemigos Wisdom Si no recuerdo mal Ese Killer B O los tanqueaba, etc Mientras que este Pues también tiene elementos similares Y tiene también esta field skill Que ojo No está nada mal Para cualquier fight kagalik Hay personajes Wisdom muy rápidos Como por ejemplo Puede ser la Hinata E insisto Ese Minato Dentro de un tiempo Cuando reciba el limit rate Puede venirnos bien Obviamente preferiría Que bajase la speed Global Como hace por ejemplo El Gaara de la fight kagalik Pero no es el caso Con lo cual Tenemos esta bajada de velocidad Muy alta A los personajes Wisdom De 30 a 40 Lo cual para esta fight kagalik En particular Puede venirnos muy bien Y para fight kagalik Posteriores Seguramente también Porque los personajes Wisdom También se utilizan Para correr Algunos de ellos Body skill Reduce la probabilidad De que restrinjan Tu movimiento En un 25% ¿Cuál es esta mecánica? Ya la habíamos visto En más cartas Pero no en ninguna De PvP O ninguna Que fuese viable En PvP Si no recuerdo mal Pero ya sabéis Como funciona esto El restringir movimiento Se basa en que Cuando a ti Te pega en el Jutsu No te vas a poder mover De un circulito Que no te va a permitir Moverte más allá De X punto En el caso Del Jutsu Este Kakashi Que veremos a continuación Más adelante En su carta de PvP Este Kakashi Restringe el movimiento A corto Es decir No vas a poder moverte De más De una zona Muy 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 pequeñita Lo cual me parece Muy interesante Entonces tenemos Esta Valle Skill Que nos protege De este mismo Kakashi Porque hasta el momento Hasta la fecha No hay ninguna otra Carta en PvP Que haga algo similar Porque si que recuerdo Que el Neji Del evento Super Impact Hacía eso en el evento Te aplicaba una O era el Naruto No me acuerdo No se si era el Naruto Que acompañaba a Neji O el propio Neji Pero te aplicaba Un efecto Que no te podías mover Más de cierto punto En la pantalla Lo cual está Bastante interesante Para protegerte De ciertos Jutsus Que puedan ser en área A tus personajes Que estén descubiertos Así que Muy pero que muy interesante Pero bueno Como os mencionaba Una Valle Skill Muy limitada A día de hoy En el sentido De que solo la vamos A poder aprovechar Contra este propio Kakashi Porque sería La única carta meta Que tengamos dentro Del juego Que se pudiese utilizar Y que tuviese esta mecánica Pero aún así Me parece muy interesante De nuevo Una mecánica que Posiblemente se pueda ver En el futuro Se puede hacer Metas de Kakashi Perfectamente Y ya lo veremos En futuras cartas Seguramente Pero bueno Muy interesante Pasamos con los Jutsus 3 y 6 de Chakra Como siempre Ya sabéis Este tipo de cartas Son muy interesantes Porque podemos utilizar La ultimate Aunque el Jutsu De esta carta Pues me parece Muchísimo más interesante Que es ultimate Jutsu Jutsu por 3 de Chakra Y haciendo 13 hits Hace 7,3 Portoataque A un enemigo Y va a recibir Un 20% De daño extra De elemento débil Durante 3 turnos Esto está muy bien Ya sabéis Que en los equipos De menos 28 de coste Suele flaquear Un poquito el daño Y en este caso Pues va a venir Muy pero que muy bien Aplicar este efecto extra Y aparte Que vamos a pegar Muchísimo Es un 7,3 Por 1800 de daño Que ojo cuidado Vamos a tener Más ataque En ciertas situaciones De las partidas Así que muy interesante La animación del Jutsu Está chula Pero luego veremos Que la animación Está más chula Esta animación del Jutsu Que la otra Aunque sí que es cierto Que han innovado Un poquito Las animaciones A pesar de ser La misma técnica De siempre Y me refiero A la que veremos Posteriormente Y luego estaría La de la ultimate Que es espectacular Al mismo tiempo Que cutrilla ¿Qué queréis que os diga? Me ha gustado Y al mismo tiempo Provoca una sensación De rechazo Que no me termina De gustar Igualmente Está bastante bien Que aquí la veremos Ultimate por 6 de Chakra Y haciendo 21,6 Por tu ataque A un enemigo Que barbaridad de daño Todos los Kakashis Pegan muchísimo Gente Y tendríamos Un 70% de prioridad De aplicar Slit Damage Durante 6 turnos Si es que el tío sobrevive Y o inmovilizar Durante un turno Nada mal Vamos a ver la animación Que como os mencionaba Tengo sentimientos encontrados Perdón por el golpe Que le acabo de pegar al micro Tengo sentimientos encontrados Y es que no me Creo que podría haber estado Muchísimo mejor Está muy chula Está muy muy Pero que muy chula Muy ambientada En lo que es Kakashi Durante su época Ambu Un asesino Al fin y al cabo Vemos que aparece por detrás Pero Podría estar mejor ejecutada A mí personalmente Me gusta muchísimo Me llama muchísimo la idea De hecho las partículas Del movimiento y demás Están muy chulas Pero este momento En el que aparece así Podría estar mil veces Mejor hecho Igualmente Es algo nuevo Algo novedoso Con lo cual Contento Pasamos con los dupes Ya sabéis que Insisto Cuando tengamos esta carta Menos 28 de coste Será cuando tengamos El último dupe Que obviamente Los interesantes Sobre todo Son los tres primeros Aunque bueno Sobre todo El primero a mi parecer Pero ya os digo Que esta carta Menos 28 de coste Yo creo que renta Tenerla bastante Primer dupe Que cuando tengamos Menos del 50% De la vida Vamos a multiplicar Nuestro ataque Por 1,5 No es el doble No te lo duplica Como algunas cartas Que hemos visto ya La Tsunade La Kaguya Con ese dupe Que aumenta Tu ataque En 0,25 No En 1,25 Cuando Cuando matas A un enemigo Pero bueno 1,5 por tu ataque También está muy bien Vas a aumentar Tu ataque en la mitad De tu ataque actual Lo cual está Muy pero que muy bien El problema Lo de siempre Ya sabéis como funciona esto Vamos a necesitar Por así decir Curación activa Y es que ya sabéis Que en este juego Se utiliza muchísimo La curación pasiva Y por norma general No vas a bajar Del 50% de vida Para que se active Este dupe Pero eh En el caso de que se active Vas a tener 1,5 por tu ataque Que es una auténtica Barbaridad Y vas a pegar Un por 21,6 Que es una auténtica Barbaridad Así que muy interesante Este dupe Junto con su ultimate En un equipo De menos 28 de coste Donde suele flaquear Un poquito más El daño de lo habitual Luego tendríamos Dos dupes Que aumentan la probabilidad De inmovilizar En un 10% Es decir Un total de un 20 Que haría que tengamos Un 90% De inmovilizar Con la ultimate Problema Solo durante un turno No me parece interesante Pero bueno Prácticamente nos asegura La inmovilización Así que Ni tan mal Por último Tendríamos estos dos dupes Que reduce la probabilidad De que baje nuestro ataque En un 30% Que teniendo en cuenta Que esta carta Es muy ofensiva Pues tiene sentido Así que Protegernos contra Las bajones de ataque Las reducciones de ataque Pues mejor Que mejor Por otro lado Sin que skills Única afiliación Con Konoha Y en caso de que Sin queemos tanto Con Konoha Como con cualquier elemento Que no Cualquier elemento Perdón Cualquier rango Que no sea largo Aumentaríamos nuestro ataque En 100 En el caso de que Estemos en pvp Este ataque se debe Aumentado en 250 Podemos perfectamente De hecho Es muy fácil Sin quedar tanto Con Konoha Como con Un elemento Como con los elementos Perdón Los rangos Que no sean largos Y aumentar nuestro ataque En 500 Que también está Muy pero que muy bien Para el pvp Muy interesante De nuevo Me gusta muchísimo Que se puedan hacer Varias cosas Con un mismo personaje Por último Estadísticas de pvp De esta carta En su versión De 6 estrellas No es la que vamos A utilizar en pvp En pvp Perdón 184 de velocidad 3.228 de ataque Y 35.660 de vida Pasemos de esto Porque no es importante Los justus Se ven en cierto modo Nerfeados Pasamos de De un 7.3 A un 4.4 Y ni siquiera Tiene los efectos extra Y la ultimate Pasamos de un 21 A un por 10 No la vamos a utilizar Así que pasamos Totalmente de esto Y nos vamos directamente A la carta de pvp Que ya os digo Me ha enamorado Este Kakashi Me ha enamorado Me encanta Me llama muchísimo la atención Las posibilidades Que te da A la hora de jugar El arte Me flipa El arte me gusta muchísimo Vemos un Kakashi Quizá un poquito más adulto Que en el anterior O es mi sensación Por lo menos Para mi me lo parece Que es más adulto Que incluso en la carta Anterior Y me gusta mucho Me gusta muchísimo Obviamente Podría estar mil veces mejor Como siempre Siempre podríamos buscarle El lado negativo A los artes y demás Pero en general Está bastante bien Y los rayitos No aparecen tanto Con lo cual No me marean tanto Ya sabéis que a mi Las animaciones En particular Las que están Constantemente moviéndose Por la pantalla No me suelen gustar Y esta como es Parpadeos Como que es Pum 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 Unos rayitos Pum 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 Unos rayitos Y te dejan tranquilo Durante un par de segundos Pues supongo que está Bastante mejor A mi parecer Así que la animación Muy chula Pasamos con las estadísticas De PvE 1832 1582 Rango Field skill Todo lo demás Es exactamente igual Aquí está el problema De la field skill Gente Para PvP funciona Para PvE no Para PvE La field skill Es totalmente inútil No hay velocidad En PvE Así que bueno Que le vamos a hacer Y pasamos con los jutsus 5 por todo A todos los enemigos Y empuja Haciendo un total De 11 hits Muy interesante Eso de 11 hits Y es que golpeando A dos enemigos Y luego veremos Que es un rango Bastante decente Ya va a hacer Ultra combo Y la ultimate Va a ignorar Perfect dodge Perdón Eliminar perfect dodge Eliminar barrera Va a ignorar Sustituciones Y reducciones de daño Y va a hacer un 13,5 Por tu ataque A un enemigo Que no está nada mal Pero bueno Nos pasamos con los dupes Ya sabéis Interesantes Y de nuevo Vuelvo a tener el problemita En cierto modo De que está un poco orientada A esta Fajka Glee En particular Va a hacer un 50% De daño extra Contra los wisdom Que ojo Para esta Fajka Glee Va a venir mejor Porque va a haber más wisdom Por fuerza mayor Porque van a estar buffados Pero bueno Para cualquier otra Va a estar bien Siempre habrá algún Que otro personaje Wisdom meta Con lo cual No está del todo mal Y luego Daño extra Contra los bravery Un 30% Que esto por si no Los one shoteabas Por defecto Pues ahora vas a poder One shotearlos Sinceramente No he hecho cálculos de daño No sé cuánto daño Llega a hacer este Kakashi En el caso de que estemos En el PvP Pero bueno ¿Qué queréis que os diga gente? No sé cuánto daño Puede llegar a hacer Pero es muchísimo Y si tenemos este dupe Pues obviamente Bastante más Luego tendríamos el dupe Que reduce el daño recibido En un 25% También muy interesante Y por último Un dupe Que nulifica totalmente El sellado De Jutsu Lo cual es perfecto Problema de esta carta Su primer dupe Es buenísimo en PvP Mientras que su último dupe Es buenísimo en PvP Ya sabéis que en el meta actual El sellado está a la orden del día Y si podemos evitar Que nos sellen Pues mejor que mejor Así que ¿Qué queréis que os diga? Este dupe es muy prioritario Si queremos llevarlo Hay muchas cartas que sellan Hashirama El El Neji Propiamente De Super Impact El El Sasuke Final Valley V2 Este tipo de dupes Hacen falta Si los tienen las cartas Este tipo de dupes Hacen falta Y luego pues bueno Mucho daño extra Entre los dupes principales Y daño reducido Entre el dupe En el dupe cuarto No está nada mal No está nada nada mal Pero lo que viene Lo que viene ahora Es lo que me gusta ¿Vale? Pasamos directamente Con las estadísticas de PvP 349 de velocidad No es la gran cosa Recordad que Rozará los 400 En el caso de la próxima Faika Galik Que los personajes Wisdom Correrán 50 puntos más 399 de velocidad En esa Faika Galik 3360 de ataque Un ataque Normalillo Sin más Y vida 4132 Que tampoco es la gran cosa Pero está bastante bien Las estadísticas de ataque Y de vida De este personaje Quizás son lo que más flojean Pero bueno Teniendo en cuenta Que tenemos daño extra Con los dupes y demás Pues va a ser más que suficiente Va a ser de algún modo Contrarrestado Que tengamos el ativo Poco ataque Pero contra esos elementos Vamos a hacer Bastante daño Y vamos con lo que importa Los Jutsus El Jutsu En particular 3 de chakra 5,7 por tu ataque A todos los enemigos Y tiene un 75% De probabilidad De sellar cambio Durante 4 turnos Y restringir El movimiento A corto Durante 4 turnos También 80% Insisto Va a funcionar Prácticamente 80% Correcto Esto se me ha olvidado Totalmente 75% De sellar cambio Y 80% De pasar Este del rival A corto Importante esta combinación Insisto Muy interesante esta combinación Gente Muy, muy, muy interesante ¿Por qué? Porque cualquier otra combinación No funcionaría Cualquier Bueno, obviamente Si estuneases Funcionaría Pero al fin y al cabo Lo que me llama la atención Es esta combinación De efectos Vas a sellar el cambio Del rival Y no vas a permitir Que se mueva De cierta zona Esto es muy interesante Dado que Bueno, ya sabéis que El rival Siempre va a buscar Golpear a los máximos objetivos Posibles ¿Qué es lo que pasa? Que si golpeamos Al rival Con este Jutsu Vamos a sellarle el cambio Y vamos a impedir Que se pueda mover De una zona Muy pequeñita Lo cual es muy interesante Dado que no va a poder Acercarse A nuestras unidades Que quizás Estén peor colocadas O que pueda golpear A varias unidades Y tirarles los Jutsus Así que me llama Muchísimo la atención Obviamente Si no tuvieses Ese sellado de cambio Si fuese un sellado de Jutsu Simplemente podría cambiar El personaje de abajo Tendría total libertad De movimiento Y podría tirar los Jutsus Del personaje de abajo Con lo cual es Muy, muy, muy interesante Que se pueda sellar El cambio De esos personajes 75% y 80% Prácticamente se van a aplicar Los dos siempre Obviamente Puede haber situaciones En las que no Hay muchas cartas Que tienen resistencia Al sellado de cambio Pero si la combinación Me parece increíble De verdad Increíble Vamos a ver la animación Que no es nada más Que un Catón Que un Gokakiu Una bola de fuego Pero si que tiene Una animación distinta A otras bolas de fuego Que hemos visto Ahí empezamos con un poquito De aire tragado Sin más Y aquí vemos un poquito La estela del fuego Está chula Que queréis que os diga Aunque bueno No es nada del otro mundo Ya sabéis que Lo novedoso De las animaciones De esta carta Son el Jutsu de PvE Y la Ultimate Que en sí está bastante bien Y luego la Ultimate Sería exactamente igual Que lo que habíamos visto En la versión de En esta versión De 6,5 estrellas En su evento de PvP De PvE Perdón Pero haciendo más daño Elimina Barrera Elimina Perfect Dodge Ignoraría sustituciones Ignoraría reducciones de daño Y haría un 16,5 Porto Ataque A un enemigo Vamos a ver la animación De nuevo Que ya os digo Me ha gustado bastante Aunque tengo Mis pequeñas quejas Como siempre Y ya os digo La carta Me ha gustado mucho Me ha gustado muchísimo Después de ver este análisis Yo creo que a muchísima más gente Le llamará la atención Es que esa combinación De Jutsu Me parece súper chula De jugar Ya sabéis que estoy Cansado de siempre Llevar los mismos metas Stunts y movilizaciones Sellado de Jutsu Sellado de Kitachakra Sellado de Chakra Aburre Aburre Y esta mecánica es nueva Y a mí todo lo nuevo Me llama la atención Y me apetece probarlo Obviamente no tengo la oportunidad Porque tendría que sumonear Por esta carta Y no quiero sumonear Por esta carta Pero está muy chulo ¿Qué queréis que os diga gente? Está muy pero que muy chulo Este Kakashi Así que nada Espero que os haya gustado el análisis Como os había mencionado al principio De este mismo vídeo Voy a estar en directo En la descripción En twitch.tv En el momento Se haya subido este vídeo Y estaré desde las 7 y media Hasta las 9 O algo por el estilo Hablando de Animu Jugando al Blazing Y poquito más De nuevo Muchas gracias por ver el contenido Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!